Son seis los profesorados que se ofrecen en la actualidad. Este es el profesorado de Lengua y Literatura, de Inglés, Ciencia Política, Historia, Enseñanza Primaria y Geografía. De todas las localidades siempre se acercan, saben que es una institución que les ofrece, bueno, abre sus puertas para que ellos se incorporen, tenemos becas generalmente, enseñanza gratuita, tenemos validez nacional en nuestros títulos, así que bueno, personas de toda la provincia se acercan para poder pertenecer a esta institución. Sin embargo, bueno, el profesorado de Enseñanza Primaria es uno de los más elegidos. Todos los profesorados tienen incorporado desde el primer año una aproximación hacia las instituciones en las que se van a desempeñar, así que desde el primer año que van a la escuela a realizar distintas funciones, a veces observan, acompañan, van conociendo un poco las actividades institucionales que allí se realizan y después poco a poco se van acercando a la residencia que es donde formalmente ya ejercen su práctica. Más allá de las ofertas de los profesorados, ¿qué van a poder también vivenciar los estudiantes? Talleres, algún tipo de convivencia con lo que es la vida universitaria, allí en el instituto. Sí, así es. En principio no se han suspendido las actividades para que puedan ver cómo damos clases, cómo los chicos participan cada uno en su curso, los que ya están ahí cursando. Y después se han propuesto actividades como talleres de orientación vocacional, tests de orientación vocacional también, actividades lúdicas y muchas deportivas también para que con el cuerpo puedan disfrutar un poco de esta lección y pensar un poco qué es lo que pueden hacer en el futuro. Bueno, comienzan hoy con la oferta académica. ¿Cuándo se abren las inscripciones, teniendo en cuenta que los chicos van a consultar a alguno que ya decida por algún tipo de profesorado? Sí, toda la información está en nuestra página, así que la pueden visitar cuando quieran y a partir del mes de octubre aproximadamente nos abren las inscripciones, las pre-inscripciones para que vayan acercando la documentación, así ya el año que viene comienzan en febrero. ¡Gracias!